¿Están pasando? ¿Sí? ¿Qué es usted? Primero que nada aplausos para los otros los van a para que no nos ve chido Ven ahí, ¿sabes? Jalales dulce de eso, ven ahí Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias! 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 Vamos a ver quién más, a ver cuántos cobran, a ver quién es para eso. Vamos a ver quién más. 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 Vamos a ver quién más.